Bueno, vamos recapitulando para continuar. Ya vamos por eso ya el grupo de Facebook que abrimos para el curso. Fue para el trimestre 15i de Matemáticas 1. Ahí está la dirección de la página del curso, en el servidor de la WAM, WAMMX. Entonces, comenzamos con la historia, una breve y rápida historia de las matemáticas. Ahí les comenté que sería interesante que vean el video de Donald, el país de las matemáticas. Afortunadamente, Ricardo lo pudo compartir, lo encontró en YouTube y lo compartió. Y comenzamos a hablar de la... Se puso un poco un enfoque no solamente histórico, sino hasta biológico. Como el origen de la matemática. Aquí ya la historia de las matemáticas. Bueno, tardes. Sí, sí, tardes. A los días todavía, ¿verdad? Sí. Los imágenes empiezan muy temprano, entonces para mí ya pasó mucho del día. No, todavía no. Te da falta para seguir. Luego, hablamos de números. Vimos la historia de los números. Esto es un muy interesante programa de televisión. Empezamos a ver la relación de los números con la naturaleza, como modelos de la naturaleza. Aquí hay algunos modelos de la naturaleza precisamente. Modelos matemáticos, numéricos. Y empezamos a hablar ya de la organización de las observaciones en la naturaleza. Los precedentes no son tan antiguos como Aristóteles. Las categorías. Y así como Aristóteles empieza a describir desde qué son las categorías, pues pasamos del lenguaje semántico al lenguaje matemático, para la organización de la información. Y regresamos un poco a la prehistoria, cuando vemos que sería interesante, quizás sería muy útil, hacer representaciones gráficas simbólicas, pictóricas, de lo que en un momento dado llegamos a describir a través de abstracciones, o simbólicas como los números. Y eso nos permitió llegar al concepto de conjuntos, o teoría de la, al sustento de la teoría de conjuntos, y en particular su representación gráfica, que es a través de los diagramas de Tén. Hemos estado, incluso en este sentido, haciendo un ejercicio para utilizar esa forma de ver el mundo, viendo la universidad, viendo la Unión de Iztapalapa de la UAM, y tratando de usar ese lenguaje, ese sistema de abstracciones, para hacer, para conocer la UAM, con la Unión de Iztapalapa, con ojos de matemáticos y de biólogos, o de biólogos matemáticos, o de matemáticas, buscando una visión biológica, o haciendo una interpretación de la biología que pudiera existir ahí. ¿Bien? Y entonces vamos a pasar a, ya más sistemáticamente, hablar de qué es la teoría de conjuntos. No vamos a pasar a la antigua. No vamos a pasar a la antigua. El verde, el rojo, el azul O sea, que la frase era cerrado Creo que el azul No sé, vamos a probarlo Vamos a ver que hay algo alto ¿La coloración y la estelación? ¿Alguien de la azul? ¿No se vea? Aparentemente la azul se borró bien Vamos a ver cómo está A ver si se le puede 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 Teoría de conjuntos No sé si se le puede Bastante chato Teoría de conjuntos Tendríamos que comenzar Por preguntarnos Por preguntarnos ¿Qué son los conjuntos? Si le veo que está Está muy apuestado Si se ve allá atrás Si es suficiente O lo cambio O quizá comenzar Porque es un conjunto Está muy apuntado ¿Qué sirve más apuntos? No sé si se me está resultando un tanto Por eso no estoy en el Estuve en el equipo De De atletismo Ni siquiera en el lanzamiento de disco Un conjunto es ¿Qué es un conjunto? Vamos a dar varias definiciones Que se vayan, vamos a ir construyendo más bien Algunas definiciones que nos permitan entender más claramente Que es matemáticamente un conjunto Pero comencemos con una interpretación Un conjunto de interpretación De ese término Quizá desde la experiencia más cotidiana Entonces aquel es De una manera más intuitiva O ingenua quizá Un conjunto de interpretación Podemos pensarnos esta vez Lo voy a poner aquí abajo Un conjunto musical ¿Qué son esas interpretaciones? Interpreta Interpreta Por cierto yo interpreto que esta es la niña Baila No es que voy a usar este Tengo otro vaso por allá no Interpreta ¿Interpreta qué? Interpreta Música Es un conjunto musical De hecho tendría que ser Algo Que tenga que ver con Esta definición Pero que está relacionado con La música Que hace precisamente Interpretaciones musicales Entonces Quiere decir que ¿De qué manera puedo hacer yo música? ¿Qué es la música? ¿Qué? Un conjunto de sonidos Sí, porque un sonido solo Sería música Fue un sonido largo Pero No es Música Es un sonido A ver Aquí va otro Hubo Uno inicial Luego hubo otro Eso que fue Sonido ¿Y el otro que fue? Un sonido Pero un poco Diferente ¿Cómo lo llamarías así? Sí Actualmente sabemos En física Que el sonido Es un fenómeno Unilatorio Son ondas Son ondas ¿Qué es una onda? No sé hermano ¿Qué es una onda? No de esas ondas No Algo Que puede ser así Sería más onda Si le preguntamos a un niño De cinco años ¿Qué es una onda? No podemos ver Quizá algo así Como las oras Del mar Pero puede haber ondas Diferentes Puede haber ondas Más amplias Más cortas Más altas Más bajas Todas son ondas ¿Sí? ¿Qué les parece esa? ¿Son ondas? ¿También son ondas? Pero mientras que estas Digamos que son Fáciles de Describir Es una onda Larga Una onda Corta Una onda Amplia Una onda De gran longitud Y de entender O interpretar Esta La puedo Describir Fácilmente La puedo Interpretar Explicar Fácilmente Esto sería Que es equivalente A esto Si yo pudiera Dibujar El río se provoca Por el movimiento del aire Por la Odulación del aire Por la Odulación del aire Puede ser así O puede ser Por cierto Más o menos así Más que la altura Vean La Distancia Entre raíces También Son ondas A esta Le llamamos Si yo le trazo Una línea En medio Y a una De estas A esta Le cuento Son una línea En medio Pensando Solamente En las distancias Entre Las raíces De hecho Estas se mueven A lo largo De toda La línea ¿Y es como Están moviendo? Pues para arriba Y para abajo Atraviesan la línea Estas se llaman Ondas En una sola línea O en una actitud Mientras que estas Atraviesan La línea Central Estas se llaman Todas estas Ondas Ondas La música La música Se parece más A esto O a esto De hecho Quizás se parece A estos Todos De hecho Por aquí Esta onda Concibe La parte alta Con esa parte alta Lo de dibujar Sin tanto Inicialmente Accentable Pero a propósito Incluso Esta onda Quedó Como con esta La parte baja También con la baja ¿Vale? También con la baja Ah bueno También con la baja Y esta también aquí La parte alta Con la fiesta Bueno bueno Con esta Está interesante Con las otras Para ser algo interesante Esta Junto con esta La encontrada ¿No? No La ¿Qué onda Te mencionaste Los sonidos Pueden ser Graves O O Amudos Si los dibujara Sus ondas ¿Cuál sería el grave Y cuál sería el amudo? ¿Está más alto Si el grave? No El grave Tiene las Ondas Largas Largas Este es grave Y este Tiene las Ondas Cortas Solo que este Como lo dibujé Quedará así Mientras que este Quedará así ¿Cuál fue la diferencia? No solamente La onda grave O la onda ocular La onda Tarde O la onda pequeña Sino Sino La altura De las Ondas La grave Que tan fuerte Es o no O O Por Cual son así O O Sigue siendo grave O está más fuerte Esa es la Amplitud O altura De la onda El volumen Tiene que ver Con la amplitud El tono Tiene que ver Con la longitud De la onda También llamamos Frecuencia El que sale Es Una longitud Grande Corresponde A una frecuencia Pequeña Una longitud Pequeña Corresponde A una frecuencia Grave Pues La música De hecho Hace uso De graves Si hacen dos Sonidos graves No si no sonidos Entonces Usan varios Tonos De sonidos Usan Varios Tonos Con gramos Graves Y agudos Y todos los Interpretes De ellos Ok 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 Mi profesor La clase de física Ya terminó Estas matemáticas Estamos hablando De Queremos hablar De que vean Con puntos Ok Hacia allá vamos Precisamente Hacia allá vamos Aunque no parezca Estamos tratando De definir que Carapaz Es un conjunto Y surgió La era de Un conjunto Musical De hecho Un conjunto Musical Es distinto A un músico Solo Tenemos Músicos Y tenemos Hay músicos Que interpretan Por ejemplo ¿Qué será? ¿Qué tipo de música El músico? ¿Cuál? El rock Rock Bueno El más viejito Es el rock And roll Es el original Eh Dijo surgir Popularmente En la década De los 50 Del siglo Pasado En el sureste De los Estados Unidos Principalmente Derivado De la música Y música Campirana Montañesa Vamos a decir De las montañas Del sur De los estados Sureste De los estados De los estados De los montados Etcétera Más al sur Donde hay Una gran Populación Afroamericana Lo que se llama Lo que se llama Música negra Eh Cuya tonalidad También suele ser Oscura Por La tradición Religiosa Básicamente O sea Una música Muy seria Muy apelando A la comunicación Con Dios Sus cantos A mi baile Se llama Gospel Gospel Eh Palabra de Dios Godspeo De ahí viene La música Gospel Eh Les gusta Entonces el De ahí viene Es un poco La historia De Entonces Gospel Gospel Que lo digo Bien Entre paréntesis Godspeo Godspeo Palabra de Dios Eh La otra La música Campeana Montañesa Me llaman ¿Cómo? Country Country music El blues Está ligado A este Es de otra Tonalidad Más Es de otra Tonalidad Podemos decir Una De tipo de música Es Un azul Es Un blues No Viene de Por eso Viene de Así Al oscuro Sentimental Muy Apegado A A una A una Búsqueda De un Dios Para Para complacer O más bien Para Que se compadece Del dolor De sus De sus Tienes ¿Sí? Habla de tristeza Del dolor De ahí viene Blues Tristeza No viene El azul Bueno Estoy solo Tengo un azul Oicidio El blues Viene Del gospel El blues Se deriva El jazz Y de esta Mezcla Surge El rock Interesante Básicamente Música De origen Africano Y música De origen Europeo Sobre todo De las Islas Británicas Del Reino Unido No Porque Debo Incluir Otro Un Otro De la Historia Otra Sociedad Otro País Que no Que se ha Resistido Al Reino O A unirse Al Reino Puesto Con Apoder Las Islas Británicas Que son La isla De la Gran Bretaña A Irlanda A Irlanda Influye También En ellas Todas Las islas Británicas Estos Se llaman Británicas Porque están Muy cerca De una Parte De Europa Que es La costa Del Atlántico La costa Más occidental De Europa Que es La Bretaña Continental Y fíjense Va desde El norte De España Hasta Francia Adentrándose A las islas Británicas Y es la Música Bretona Bretona O Celta La música Celta La música Celta Que se Es Típica Del norte De España De la zona De Asturias Por ejemplo La zona Asturiana La costa De Francia Incluso La zona Británica Del norte De Francia Y de ahí Se adentran Las islas Británicas La música Celta Es una música Muy simple Tonalmente La música Celta Solamente Hace uso De cinco Tonos Cinco Tonos Música Pentatónica A diferencia De la música Que más Conoce la gente La música Mexicana Por ejemplo Es una música Básicamente Que utiliza La escala De siete Notas Musicales La escala De siete Tonos O notas La escala Eptatónica ¿Han visto Los teclados De los pianos Tienen dos tipos De teclas Blancas Y negras Las blancas Son la escala Eptatónica Mientras que las negras Son la escala Eptatónica Y esa La música Celta Pentatónica Llega A América A la Bueno A la zona Norte De América A los Principalmente A los Canadá Y Estados Unidos Es donde más Se incluye Se arraiga En la zona Montañesa Del este Y de ahí Junto con el Cuando llegan Los esclavos De África Con la tristeza De ser esclavos No debes ser Muy felices Esclavos No sé Hay a quien Les gusta Pero hay a ellos Estoy a favor De la libertad De las humanas Se surgen El rock A Roll ¿Saben lo que significa Rock and Roll? Bueno No hay menores de edad Aquí Mujete Si lo puedo decir Muévete Y revuélate Sí Así es Es música Que incita El sexo Sexo Drogas Rock and Roll Sex, Drogas Rock and Roll O las drogas No sé Al menos Trababan alcohol Y fumaban Tabaco Y sí Son drogas Legales Muévete Muévete Y revuelta Nos te rueda ¿Han visto los bailes De rock and roll De esa época De los cincuenta Se movían Y se le volcaban En parejas Es actividad sexual La actividad sexual No implica coito ¿Ok? Hay muchas maneras De tener Exitaciones mentales Acá en el hipotálamo Este Uno puede hacer Un orgasmo Sin necesidad De Más que música Y estimulación Y estimulación Acá Al hipotálamo Y lo podemos Doble Con cinco notas Pero esas cinco notas Deben estar Juntas Deben estar Juntas Un conjunto Podríamos definirlo Como Una Agrupación De Elementos O términos Puede ser Un conjunto De tonos Sonoros Y entonces Tendríamos Este Cinco notas Cinco tipos De vibraciones Que Se pueden Describir Y reproducir Fácilmente Porque Reproducir Un ruido Es muy difícil Sonó exactamente igual Parecido Pero parecido No es lo mismo ¿Ven? En cambio Yo puedo Repetir Con cierta facilidad La misma nota Incluso Con la misma Porque son Sonidos Más que ruidos Quizá 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 El ruido También sea Un sonido Si defino Sus Características Como Conjunto Yo puedo decir Que la música Celta La música Celta Básicamente Es un Conjunto Compuesto Agrupación Agrupación De elementos O términos O componente No se amane No se amane Aquí queda Y eso es Un conjunto Tenemos ya Lo unido Lo que es Un conjunto Un conjunto De cinco De cinco Tonos De sonidos Cuando yo dejo caer El frisbee ¿Cuántos tonos De sonido Hay? No se Ya escucho Algunos agudos Algunos graves Además Depende de Cómo caiga Va a producir Más Agudos O graves E incluso Variaciones En la amplitud De esos Agudos Y esos graves También hay Un conjunto De sonidos Si defino El sonido Por un fenómeno Endulatorio Todos estos Son fenómenos Endulatorios Un conjunto De sonidos No Definimos Pero si yo Empiezo A Separarlos A desmenuzarlos Y a definirlos Ese Quizá pueda Redefinir Al ruido Y actualmente Por ejemplo En informática En Electrónica En comunicaciones En astro En astrofísica Y en ecología Se está Haciendo Haciendo Ese Trabajo De Estas Cosas No Definidas Pasarlas A definición Y Extraer O Definir Sus Componentes Es Es como Si yo Me acercara Inicialmente Por ejemplo A un Patio de escuela Escuela primaria A la hora del recreo Han estado En algún patio De escuela primaria A la hora del recreo O sea Algunas veces subidas Y no nos estarían aquí Para llegar a la universidad Tuvimos que pasar por la primaria Y seguramente estuvieron En el patio A la hora del recreo Traten de recordar Cómo era El sonido En ese patio De recreo Así Era Un ruidero Un ruidajal Dirían por ahí Donde yo escucho Muchos sonidos Y no alcanzo A definirlos Pero a lo mejor Tuvieron la experiencia De que se acercaban A una bolita De Alguienes Que estaba en el patio Y empiezan A escuchar Algo un poco diferente Aunque permanece En el contexto En el entorno Ese ruido Ahí ya está Siendo el ruido De los pulmones Quizás Si yo me meto Aquí Puedan aquí Sacar Y definir Sus componentes Quizás aquí Encuentre yo Algo Que pueda Definir Entonces Será ruido Mientras no tenga yo Componentes Cuando yo me meto A obtener A buscar Definiciones Adentro De este mundo De sonidos Poder quizás Empezar a Pensar Que el ruido Simplemente Es una Visión Parcial De Un pedazo Universo Que me interesa Conocer De un sistema Para mencionarlo Eso En la clase pasada Lo que es un sistema Por ejemplo Terboginámica La parte del universo Que me interesa Conocer Con esa visión Terboginámica Yo podría Empezar a hacer Un estudio De lo que Ruido Ruido acústico Ruido biológico Y ver Entonces Esta definición De manera Un poco De Regresando A las Definiciones ¿Qué es un Conjunto? Entonces Un conjunto Sería una Agrupación De elementos O términos O componentes De un ángulo En el que Yo debo Definir Que Cuáles El Emenes O términos Que son De mi interés Otra vez Debo Entonces No olvidar Aquí La utilidad Del concepto De sistema ¿Ok? Entonces Un conjunto Puede hacer Un sistema Un sistema En el que Tiene como Una compasión De elementos Entonces Puedo hablar Que la Música Z Es un conjunto Un conjunto De cinco tonos Yo podría Representar De manera Gráfica Llegando Una música Z Así Esa es la Música Z Música Z Y que Tiene A B C D Y E Componentes Ese sistema Es la parte Del universo Que a mí Me interesa conocer La música Z Es un sistema Que es La parte Del Universo Dime Dime Tienes Entonces La música Z Sería Mi universo O la música Sería Mi universo Y el conjunto Que a mí me interesa Es La música Z A lo mejor A alguien No le interesa La música La música Ectatónica Bien Y la música Ectatónica La podemos representar Así Y en la música Ectatónica Hay A B C D E F Y G Bien En la música Ectatónica Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tonos O notas Por eso Ahorita lo puse Un poco A la ventona Este sería El conjunto De siete notas Que forman A la música Ectatónica Y este sería Tal vez Tal vez El Conjunto De notas Que formarían A la música C Bien ¿Esta es Más C C Sí A ver ¿Sí acaban de escuchar? Música Tipo C También Además de las notas Tienen otras cosas en común Por ejemplo Algunos instrumentos Que utilizan Uno de los más Utilizados En Europa Para la música C Es por ejemplo Esa cosa que parece Un marranito Destripado Y que suena como Marranito Siendo destripado La gaita Ahí me encanta La música De Ahí me encantan Los marranitos Destripados ¿A quién le gustan Los tacos De C A los Begis ¿Hay aquí Algo Peggy? No No le voy a hacer nada No le voy a comer Es música Que se hace Hablando con cinco notas Que por cierto Entonces Vamos a poner Que el encargo El encargo O tarea Yo les digo Que puse Nada más Por hacer Una Secuencia De Representación Tonal O de tonos O notas Puse cinco letras Aquí Y siete letras Acá ¿Correcto? Vamos a ver Más adelante En el curso Con detalle Lo que son Secuencias Rápidamente Lo voy a mencionar Nada más Para saber De qué estamos Hablando Estamos también Construyendo El lenguaje Matemático Una secuencia Es Un conjunto De cosas Que están Que se encuentran Tal vez juntas Por ejemplo A Coma B Coma C Coma B Coma E Coma F Coma G Coma Coma Ya va a ser Hora Del almuerzo Entonces Coma Lo que se le antoje Lo que cuente La tienda Puntos suspensivos Esta secuencia Ahí sería una secuencia De otras Bien Esta podría ser Una secuencia De notas A B C D E Esta podría ser Una secuencia De También Pero de siete notas A B C D E F G Esta sería Una secuencia Indefinida O Infinita Porque no digo Dónde termina Es una secuencia Finita Ahí puede ser Una secuencia Corrientita Una finita Y una corrientita Una finita Que tiene Infinita Es una secuencia Infinita Porque no estoy Especificando Cuál es la última letra Es una secuencia Infinita Bien Mientras que estas dos Serían secuencias Finitas Empieza en A Termina en D Empieza en A Termina en D Estas serían Secuencias Finitas Entonces Podríamos Tendría A decir Que Este sería Un conjunto De letras Una secuencia Una secuencia De letras Puede ser Un conjunto De letras Con componentes Infinitos Este sería Un conjunto De letras Finitas Y este también Sería un conjunto De letras Finitas Aquí hay cinco Hay seis Siete Y no hay más Entonces son secuencias ¿Cuál es la tarea? La tarea es ¿Cuáles son Las siete notas? En la Escalada De la tarea No me contestan Ahorita Porque probablemente Me van a dar Una respuesta Equivocada O No Punto equivocada Que no está En el ámbito De lo que estamos Hablando Ahorita Y como lo estamos Representando Si no sería Una representación Un poco Diferente A la que Surge De la zona Europea Sobre todo En la zona Oeste Norte Europea ¿Correcto? ¿Sabe quién Quizá Si recuerda Cuáles son Las siete notas Que les enseñaron En la escuela ¿No? Digo ¿Alguien Enseñaron Música En la escuela En alguna ocasión? ¿Sí? Y les enseñaron Que son siete notas En la escala Etatónica Pues sí Son ocho notas En la escala Etatónica No Sería Etatónica Por ejemplo Bueno Hay dos formas De representar La escala Etatónica Una En la que les enseñaron En la escuela En México Y otra En la que les enseñarían En Por ejemplo En Gran Bretaña Sin embargo Son más siete notas Esto es lo que Le llaman Diferente No No vamos a dar El nombre Que conocemos Popularmente Incluso en México ¿Cuáles son? Dos, re, li, fa, sol, la, si Bueno Hay otra forma De representarlas Con letras De la A a la G La segunda pregunta De la tarea es ¿Cuáles Son Las Cinco notas En la Escala Pentatónica? Y hay una Tercera Pregunta Hay una Tercera Pregunta Esta es la Pregunta Uno Esta es la Pregunta Dos Y esta es la Pregunta Tres ¿Cuáles Notas Comparten Ambas Escalas? ¿Cuáles notas Comparten Ambas Escalas? Porque yo aquí Las cruzo Ambitoriamente De la A a la E Y aquí de la A a la G Pero esto no es como Realmente se representa La música Pentatónica Eptatónica La relación entre la música Pentatónica Eptatónica Porque las dos Integrales De hecho se integran La invención del piano Que tiene un antecedente El piano Tiene varios antecedentes El piano De eso Se llama Pianoforte Que tiene que ver Con el tipo De sonidos Que interpreta Y que los hace De una manera Más fuerte Que los teclados Anteriores Los teclados De hecho Los instrumentos De Teclados Son llegar Teclados ¿O cómo Les pudiéramos llamar? Hola 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 Tripas No Aunque se hacen Se hacían Con tripas ¿Sí saben De qué están Las puertas de Belín? Bueno Las hacían Espero que ya no Porque si no Voy a sentarme a llorar Con tripas De gato No Mis gatitos No Hay una caricatura Que sigue Este Piolín Muy Sobre eso Apenas a la silvestre Como que si algo Le pasa a Piolín Lo van a convertir En Cuerdas de Belín Ok Bueno Realmente El piano Es un instrumento De teclas No, no es Son rango Los rango Son de viento Si tienen teclas Pero lo que Se mueve Cuando uno aprieta Las teclas Son unas válvulas Que dejan pasar Hacia unos tubos Cilíndricos Que tienen Un hoyo Al final Un orificio En la base Es un órgano Los pianos Nunca han estripado Un piano Son instrumentos De cuerdas Pero ¿Cómo se hace Ondular O vibrar Las cuerdas Del piano? Con unos martillos Que golpean Las cuerdas Entonces la cuerda Libra Adentro de la caja Ota Y suena fuerte Por eso Se llamaba Pianto fuerte Los instrumentos De cuerdas Con teclas Que se golpean Por el tipo De mecanismo Que se hacía Que se usaba El golpe No movía mucho La cuerda Y sonaba muy bajito Todavía se sigue usando En música De cámara Principalmente Música De cámara No, No, De llama Tampoco de cámara Fotográfica Que son Por ejemplo El clavecín El clavichén Barro Y el clavicordio También son de cuerdas Con teclas Pero suena más Bajo O menos amplio Que el piano Ok Pero las teclas Están incluidas Las dos escalas Ok ¿Cómo ¿Cómo ¿Cuáles son Las siete notas ¿Cuáles son Las cinco notas Y cómo ¿Cómo Comparten las escalas? ¿Cómo Las representarían? Con este sistema Que estamos haciendo De realidad De círculos En el que estamos Poniendo los elementos Estamos hablando Que Estamos hablando Del universo De la música El universo De la música Nuestro universo Es la música Pero no estamos Hablando de toda la música No estamos hablando De la música Japonesa Por ejemplo O de la música De la India O de la música De las culturas Prehispánicas Ya sea En Norteamérica En Mesoamérica O en Sudamérica Cada sociedad Humana Y eso es porque Tenemos las evidencias Arqueológicas Parece que Desarrolló Música En cada Sociedad Humana Antigua Hubo músicos Hubo humanos Que descubrieron Que haciendo sonar Cosas Podían Hacer algo A lo que hoy Llamaríamos Música Que no es esto No es ruido Tiene que ver Más con esto Tiene que ver Con conjuntos De tonos Pueden ser siete Pueden ser cinco Pueden ser Es más Hay música Que usa solamente Un tono Música Monotónica Una de esas ejemplos De música monotónica Real Por el final Es la música Original La de los nativos Aborígenes Si nada más Que se ha occidentalizado Han hecho cada Ay mamá Este Hace no mucho Escuché a un muchacho En el metro Que entró con su Nunca lo puedo pronunciar Díselo Sí Un instrumento De viento Que es un Tronco Semihueco Que al soplarle Vibra Todo lo que está Dentro Y dependiendo De la forma Del material Biorógico Que está hecho Va a emitir Una vibración Y lo que hacen es Emite solamente Una vibración Solamente Un tono Solo Uno Lo que varía Es entonces Otro componente De lo que es Música Que es la música ¿También lo podría ver En el sonido De la inflexión De un carro? Sí Bueno Que te he pensado O sientalizado De diferentes maneras Y cuando de repente Llega El Tronco 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 Es un plazo normal Es un plazo normal De automóvil normal ¿Puede ser un plazo Cuando soples A través del caracol? ¿También puede ser? No Porque dependiendo De cómo soples Va a vibrar Con mayor Frecuencia O menor longitud O mayor Frecuencia O mayor Tu puedes variar La tonalidad En un caracol ¿Y en el futuro no? ¿Pero también? También se puede También se puede Y es lo que hacen actualmente Por eso Mencioné La música tradicional Australiana A la original ¿No? Sí También se usa Se Hizo música Monotómica En Asia En los países Como Bueno Que actualmente Ocupan Los territorios Que actualmente Ocupan China Corea Japón Todo se hacía Con instrumentos De cuerda O sea El instrumento De cuerda Surge a partir De los cazadores Que inventaron Los arcos El instrumento De cuerda Más simple que hay Es el arco De cazaría Si después Después de estar Varias Días O semanas Persiguiendo Aquellos Que no nos Alcanzas Vamos a descansar En andar En andar Y picándole Lopas A amigo Entonces Mejor tomabas Cuarto Y te ponías Alguien Empezó A practicar A practicar Para cuando Ya alcanzaran A los animales Y al soldarlo Algo escuchó Que hacía Poin 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 Y esta Y es un solo tono Es música monotónica Entonces ¿Qué es el sonido? El sonido Tiene que ser tonal Tiene que haber Al menos Una vibración Definida Al menos una Y entonces Será monotónica Un sonido Que se repite Y entonces Tiene Ritmo La música más antigua Tiene ritmo La voz Pero quizá Pasaron de repetirlo Nada más Como ella Variable ¿No? Toin 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 Tan 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 Ya pareciera que estuviera cantando algo Como hablando Hay entonces Algo Que también va en la poesía En la poesía En la poesía De hecho De hecho De hecho Si son O tetos O cuartetos La tensión De las frases En la poesía Equivalen al ritmo El mensaje La letra En la poesía Sería la melodía La melodía Y hay un tercer Y hay un tercer Componente En cualquier cosa Que quiera llamarse Música Aún estando solo El sonido De la voz No es Solamente Un tono Aunque parece Pueden hacerse Varios Tonos Que se acompañan Y tiene que ver Con esto Que coincidió aquí Esta cresta De esta onda Con esta cresta De esta onda Y esta cresta De esta onda Con esta Y este valle Con este valle Así se llaman Las partes altas Y bajas De las ondas Crestas Y valles Cuando coinciden Hay un fenómeno físico Muy interesante Se suman Y entonces Aumenta La amplitud Puede haber Lo contrario Por eso Lo puse aquí Esta cresta Coincide con este valle Y aquí Se suman Pero uno Tiene signo negativo Y otra positivo Es como una resta Es una suma negativa Entonces aquí Se restan Se apagan Puede darte Suma cero Y entonces Se le da una interferencia A eso Ya no se oye nada Se apaga Y se puede Dependiendo De cómo se acomoden Estos Y cuando se suman Aunque sean De tonos Distintos Se le da a crecer Fenómeno físico Y es un concepto Diferente En el musical La Ammonía Ammonía Cualquier Sotivo que tenga Estos Tres Componentes Este Conjunto De fenómenos Acústicos Es un Conjunto Tiene tres Componentes Y esto Se llama Música Actualmente Fue Evolucionando Como la matemática La matemática Más simple Había sido Nada más Contado Uno Dos Tres Es más Aquel Mammut El otro Y el de allá Recuerden Como los Orígenes Australianos Los nativos Australianos Que no tienen Números Sino Numeran Por el nombre De las cosas Entonces la música Acústico no De ser música Monotónica O monotonada A empezar A tener Ritmo Y quizá Alguien Se puso A decir Algo O en ese mismo Empezó a variarlo Y empezó A crear Melodía Y quizá Alguien Otro amigo Que era por ahí Uno más grandote Que tenía un arco Más grandote Empezó a sonar El suyo Y empezaron A acoplarse Las vibraciones De ambos Arcos Entraba En una armonía Y quizá Quizá La verdadera música Sea en la antigua Confección Un conjunto De fenómenos Acústicos Estos tres En particular Sonando bonito Tendremos entonces La invención De la música El universo De la música Entonces Si hablamos De toda la música Tendríamos Un conjunto Universal Todos los componentes De lo que De lo que está hecha La música Los ritmos Las melodías Las armonías Y las notas Sea monotónica De la música australiana O de la música japonesa O sea Espectatónica De la música celda O hectatónica De la música moderna Si juntamos Todo eso En un compendio Estaremos Haciendo Un conjunto Universal Universal De la música Entonces tenemos Conjuntos Universales El universo De la música Serían Entre paréntesis Su conjunto Universal Imaginemos Que tenemos Aquí La música Monotonal De donde sea A Este es El universo De la música Representado Al estilo De Ben Se ve muy Natural ¿No? Como lo estamos Construyendo A partir de Lo que les gusta De la música Y en particular El rock and roll Bien Actualmente Hay un montón De estilos Hay muchos estilos Lo que le llaman El rock alternativo Cual es Cualquiera que sea Además de Una Algo más Que puedes elegir Le llaman Por ejemplo A una corriente musical Que surgió a finales De los noventas En sitios Del presente siglo Con Intérpretes Como Abrilabin Como No sé Básicamente Tanto Juntos Europeos Bueno La primera vez que yo Escuché el nombre Pensé que eran japoneses Pero no resulta Que son alemanes Tokio Hotel Tokio Hotel En el cielo Este O Ganadenses Como Como Abrilabin Conociendo El plan Que son Francófonos De Canadá Francocanadienses O Alguien mencionaba Britney Spears Fue en este curso Fue en la clase de física Que alguien mencionaba Britney Spears Ella le decía No De los Estados Unidos Que sean las corrientes Más recientes De lo que es Rock A plan Hablamos de rock Rock and roll Ahora pensamos En la música O lo que surge De la luz Del jazz Del gospel Y de la música Montañesa O content Norteamericana En la década De los cincuentas Eso es rock and roll Y actualmente Cuando alguien dice Vamos a ver Rock and roll Luego acuden A Elvis 30 Y todos Todos aquellos Este O no Es que a mí me gusta No mejor Mejor no Porque a mí me gusta el rock Bueno Que el rock and roll No es el rock Más es el papá Del rock Actualmente Hablamos de rock Más en cuanto A los estilos Más recientes Igual podríamos Hablar Del universo Del universo De la acústica Y entonces Tendríamos que Redefinir Nuestro conjunto Universal Ya hablaríamos De la acústica Como fenómeno físico Y el universo De la acústica Son Todos los fenómenos Libratorios Todos Mecánicos Porque también Tenemos fenómenos Vibratorios O mecánicos Como puede ser Los fenómenos Ópticos O lumínicos En los cuales La luz También sabemos Que es un fenómeno Vibratorio O vibratorio Es otra cosa Que todavía no entiendo Aunque lo estudia Muchos años Y lo manejo Y lo uso Y lo cuantifico Pero no entiendo Lo que es Es como el tiempo El tiempo El tiempo Que por el día de hoy Aunque todavía Nos queda un poco De tiempo En la sesión De clase Vamos a Dedicarlo A la tarea Larga Que vamos a tener Vamos a ir De longitud De onda larga Que es la tarea Del mapa ¿Correcto? Entonces ahorita Nada más que es una tarea De frecuencia De longitud De onda corta Que es esta tarea breve Háganla de aquí a Que nos vemos mañana ¿Nos vemos dentro? Ah sí, mañana Esto lo cuenta fácilmente Hasta el internet ¿Bien? Entonces lo hacen hoy En el curso del día Se lo trae mañana La tarea De cuáles son Las siete notas De la escala tetatónica Cuáles las cinco notas De la escala tetatónica Y cuáles son Las notas Que comparten Ambas escalas No consiguen La música monotónica Porque hay Una Enormidad De ejemplos De música monotónica Casi una Cultura humana Y no hablamos De las culturas Extintas Tenemos muchos Ejemplos De música monotónica En América Catatónica E incluso Todavía vigente De hoy Entonces con esto Terminamos La sesión de hoy Y llegamos con Una par de Definiciones Estéticas De lo que nos va a permitir Construyendo La teoría Conceptualmente La teoría de Conjuntos Que es un conjunto Una ocupación De elementos O términos O componentes Que tienen Características Comunes No todas Algunas Por ejemplo Aquí tendríamos Dos conjuntos Un conjunto De las notas De la música Petatónica Un conjunto De notas De la música Petatónica Un conjunto De notas De la música Monotónica O monotonal Un conjunto Universal Sería Todo lo que Abarca Esa serie De conceptos Que estamos Interesados En conocer Y a su Tenemos Dos definiciones Específicas Otras Definiciones Las podemos Ir construyendo A partir De Esa tarea ¿Correcto? Entonces Háganla para mañana Nos vemos mañana Y